En los festejos previos al Día de la Bandera y el Instituto del Rosario brega por valores enseñándole a los niños que es la importancia de tener la identidad nacional y pensamos que en estos tiempos difíciles por los que está atravesando el país está bueno convocar a la familia para revalorizar nuestros sentimientos patrios para transmitir a la sociedad que unidos, luchando con fuerza, el país se tiene que poner de pie y seguir adelante. ¿Cómo vienen trabajando con los niños este día? Toda la semana hemos estado trabajando a través de cuentos, de canciones, de expresión corporal, confeccionando tarjetas, decorando todo el jardín, repartiendo tarjetas a los alrededores y haciendo que ellos vivan de manera concreta esto que a esta edad preescolar es tan abstracto, ¿no es cierto? Una manera de que ellos vayan tomando dimensión de lo que es ser parte de un país. Así como le enseñamos que es un hombre propio, es importante también tener una bandera que nos represente y a la cual debemos saber honrar. En estos tiempos tan difíciles, donde la familia tiene que trabajar y no es porque no quiere, sino porque los tiempos no dan para poder participar mucho, en estas ocasiones dice presente y para nosotros es muy importante. La educación sin la familia, sin el apoyo de la familia, es muy difícil que la escuela pueda lograr plenamente los objetivos que se proponen. Gracias. 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 Gracias.